Seguimos aquí en Mendy Academy. Continuamos con las siguientes explicaciones. Adelante. Revisemos ahora la parte de las opciones. Bueno, dice y nos están indicando, el carrito puede subir la rampa solo hasta determinada altura debido a que, bueno, lo que te comentaba, como la energía cinética se está transformando en energía potencial y solamente va a llegar hasta donde la energía que ya traigas corresponde a la misma de la potencial. Pero veamos las preguntas, las opciones, perdón. La energía cinética del carrito se transforma en potencia. Bueno, la potencia que es, es por ejemplo, cuando tú, vamos a suponer que tienes que sacar desde el lugar donde tú nos estás mirando ahorita, pues todos los muebles que están ahí en ese, en esa área de estudio en la que te encuentras. Vamos a imaginar que te lleva, por decirlo, alguna media hora. Pero ahora te digo, sabes que tienes que sacar los mismos muebles que ya teníamos ahí, pero mucho más rápido y te lo pido hacerlo en, no sé, cinco minutos. ¿Cómo terminas al final comparado con la otra que a lo mejor te tomaste tu tiempo? Bueno, pues más agotado. ¿Por qué? Porque el trabajo lo hiciste más rápido. Esa es potencia. La ejecución precisamente de un trabajo con la consideración del tiempo. Pues es potencia. Entonces, en este caso, esa no es una respuesta que corresponde a lo que nos están pidiendo. Inciso B. Energía potencial que lleva el carrito se transforma en trabajo. Bueno, el trabajo recuerda que es la cantidad de fuerza que se tiene o que se va a aplicar para generar un desplazamiento en un cuerpo. Entonces, en este caso no estamos hablando propiamente de una fuerza, sino de la energía, de cómo se convierte. Entonces, esa no es la opción correcta. El inciso siguiente, que es la C. La energía cinética del carrito se transforma en energía potencial. Es justo lo que estabas platicando al inicio del video. Esa es la respuesta correcta. Pero revisemos también la B. Velocidad del carrito se transforma en trabajo. La velocidad se mide en metros por segundo, o sea, longitud por tiempo. Y el trabajo se mide en newton. Son unidades diferentes, o sea, no hay forma en que uno y otro corresponda. O sea, no se puede convertir una velocidad necesariamente en un trabajo. Así de forma directa, como lo marca la opción, pues es algo que está incorrecto. La opción aquí que indica la respuesta correcta es la letra C. Bien, continuando, tenemos la pregunta 97. Observa, aquí tenemos que mirar una gráfica y tenemos que completar un texto. El texto dice, de acuerdo con la gráfica, en qué intervalo, ahí te dejan la línea, de segundos, la velocidad del móvil es constante y distinta de cero. ¿Qué quiere decir constante? En cualquier gráfica que te coloquen, una situación constante es una línea horizontal. Eso es constante, o sea, no cambia. Se mantiene idéntica. Entonces, observa que te están dando velocidad contra tiempo. ¿Sí? Entonces, cierta velocidad contra cierto tiempo, entonces se mantiene constante la velocidad. Y es lo que nos están diciendo. ¿En qué intervalo la velocidad se está manteniendo constante? Por eso, en este caso, tiene que ser horizontal. Tenemos que ir revisando de esa manera. Ahora, nos dicen el otro dato. ¿Dónde está la velocidad? Es diferente de cero. O sea, la horizontal no tiene que estar pegadita al cero. Tiene que estar diferente. Y si observas, el único intervalo en donde está una raya horizontal y que no está en la línea cero, es la parte del intervalo de 5 a 10 segundos. Las otras, o está ascendiendo, o está descendiendo, o hay una parte que te va hacia abajo en pico, si tú lo observas, y hay una parte también de intervalo que está del 15 al 20. Pero esa no es la opción correcta porque está a nivel cero. Y la pregunta te está indicando que sea diferente de cero. Por eso, en este caso, la opción correcta es la letra A. Siguiente pregunta. Cuando graficamos la velocidad contra el tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿el área comprendida entre la línea obtenida y el eje horizontal qué representa? Bueno, recordemos aquí rápidamente los movimientos. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Su nombre lo dice. Es un movimiento que si lo graficamos se va a mostrar en una línea recta. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, se va a mantener de esa misma forma. No va a cambiar. Después tenemos el uniformemente acelerado. Ese tiene una forma diferente porque ya no es nada más que recorra tiempos en las mismas distancias. Sino va a ir, conforme avanza el tiempo, recorriendo distancias distintas porque la velocidad va a ir siendo diferente. Y esto se llama aceleración. Bien, y finalmente tenemos el movimiento circular, que precisamente es en forma de círculo. La vuelta completa, pues es una revolución. Ahora, con base a esto, veamos el que nos están pidiendo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos nuestras gráficas en donde la línea horizontal nos están indicando que vamos a tenerla contra el tiempo. Entonces, aquí va a ir velocidad. Esta velocidad que tú vas a marcar, precisamente, que va a ir aumentando, conforme va a pasar el tiempo, precisamente lo que va a irse manejando, lo que se va a ir apreciando, es la distancia que va recorriendo. Entonces, la línea que se forma entre la relación de la velocidad contra el tiempo, precisamente, que va transcurriendo, pues es la distancia que se va abarcando. Observa que nos dicen, en la misma gráfica, después nos dice, el área comprendida entre la línea y el eje horizontal representa, precisamente, ese cúmulo de distancia que se va avanzando. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es el inciso A. Observa que en el B nos preguntan la aceleración, pero ahí es diferente. Es un movimiento completamente distinto. Es el movimiento acelerado. Entonces, nada tiene que ver con este que nos piden, que es el uniforme. Bueno, inciso C, ¿a qué se refiere la trayectoria? Por ejemplo, tienes un punto aquí y otro punto acá. Quizá lo puedes recorrer de esta manera. Esa es la trayectoria. Ahora, si tengo este mismo punto y este mismo, también pude haber hecho este camino, ¿sí? Y llegar al mismo punto de este lado. Esa es otra trayectoria. La trayectoria es el camino que sigue un vehículo, un móvil, que se está desplazando. Entonces, todo eso, precisamente, es tu trayectoria. La distancia de un punto a otro no necesariamente es la misma que sigue un vehículo que se mueve al llegar, precisamente, al otro punto, porque pueden tener trayectorias diferentes. La, inciso D, dice la rapidez promedio. Bueno, aquí la rapidez nos va a hablar, precisamente, de velocidad. Te voy a indicar cómo. Vamos a suponer que teníamos esto que te mostraba. Un punto, vamos a llamarle A, y otro, acá, que se llame B. Bueno, si tú pasas de A a B, en una forma lineal, vamos a ver distancia. Podríamos sacarlo, recuerda que la velocidad la vamos a calcular dividiendo la distancia sobre el tiempo. Entonces, podríamos ver distancia y podríamos aquí encontrar cierto tiempo que estoy empleando. Y entonces, sabría yo ya la velocidad. Pero, ¿qué sucede si tu trayectoria es de esta forma? También hay una distancia y también llego al mismo punto, pero aquí hay una distancia mayor. ¿Cuál es la rapidez? La rapidez es el tiempo, vamos a decirlo, que tú haces de un punto a otro a través de una trayectoria. Y cuando nos piden la rapidez, es saber cuál precisamente lo hizo más rápido. Por ejemplo, en el que va de línea horizontal o el que fue de toda la trayectoria. A eso se está refiriendo con la rapidez. Y precisamente, podemos, tanto en la línea recta como en la trayectoria que va con ciertas curvas, llevan la misma velocidad, pero no la misma rapidez, porque en la horizontal seguramente lo voy a hacer más rápido que aquella que va de esta forma. Dado que, a pesar de que lleve la misma velocidad, el camino que voy a recorrer, pues es diferente porque es otra trayectoria. Bien, pues hemos llegado a la parte final de estas explicaciones. Te invitamos a que continúes con las siguientes para que vayas fortaleciendo estas explicaciones. Recuerda, cada una de las preguntas te las hemos explicado, pero seguramente te surgen algunas dudas. Síguenos en Facebook y Twitter para que puedas escribirnos específicamente tu duda y te podamos ayudar. ¡Suscríbete al canal!